Soy Marina Fernández Martín, me dedico a acompañar en la fertilidad, en el embarazo, en el parto, la lactancia y en la crianza. Tengo titulación de matrona, me dedico solo al parto en casa. Y a todo esto he llegado a través de mis hijos, a través de mi maternidad. Yo tengo tres hijos, nacidos de partos respetados, partos donde se me han respetado mis decisiones. He confiado en que mi cuerpo podía perfectamente llegar a tener un parto feliz y sano con mis hijos. Los primeros estudios que yo realicé en mi formación fueron de quiromasaje, de reflosoterapia. Más tarde continué con las flores de Bach, con la homeopatía, con la naturopatía. Todos estos estudios y mi experiencia como madre me han servido para poder ofrecerte el acompañamiento en el proceso de conseguir tu embarazo, del desarrollo de tu embarazo, el acompañamiento en tu parto y luego con la lactancia y la crianza. Puedes contar conmigo para todo lo que tú necesites. ¡Gracias! ¡Gracias!